Bueno, pues ya estamos por aquí de nuevo. ¿Quién hay por aquí? ¡Uy! ¡Cuánto tiempo, eh! ¡Cuánto tiempo! Dejamos la cabaña a medias. No sé si recordáis que estábamos haciendo todo el tema de la cabaña, pero empezamos con la zona exterior y al final decidí dejar a un lado la cabaña para continuar con la zona exterior, ya que la íbamos a aprovechar más este verano. Aunque he estado mucho tiempo fuera de vacaciones, pero ya estamos aquí centraditos. La cuestión es que estuvimos haciendo todo el tema de la cabaña y acabamos con la piedra, poniendo una iluminación indirecta. El siguiente paso era ya colocar el suelo, pero lo dejé, lo único que hice fue limpiarlo, dejarlo bien limpito. Bueno, bien, bien tampoco. La verdad es que ha quedado más bien regular. Y aparte de colocar el suelo voy a hacer otra cosita, pero antes... Yaya, que hacía tiempo que no te sacaban un vídeo del canal. Un mes. Si me tienes aquí abandonada. ¿Cómo se ha portado el toro? Y me pensaba que iba a destropear algo del jardín de lo que hiciste, y no, se ha portado bien. Y yo, para descansar, miren lo que hago. Limpiar las cosas de cobre. ¡Torchito! Ahora me sigue a todos lados. Vamos a hacer la prueba. ¡Uy, está mojado el césped! ¡Me he mojado! Porque ayer me hubio... Venga, me voy para abajo, a ver si nos sigue o no. Pues no viene, ¿eh? Asomarnos sigilosamente. ¡Estoy esperando! Y ahora mismo la cabaña se encuentra tal que así. Como os comentaba, el suelo está más o menos limpio. Bueno, más menos que más. Por aquí nos encontramos el suelo que vamos a colocar en toda la cabaña. ¡Qué oscuridad! ¡Chin! Siento la luz. Y como veis, tengo por aquí un pincelito pequeño que lo que voy a hacer va a ser pintar las juntas de la piedra. Pero, Cristina, dijiste que no la ibas a pintar. ¿Por qué ahora lo estás pintando? Lo cierto es que he estado dándole vueltas en casa y este verano y demás, viendo fotos y todo eso. Y lo miraba, me gusta, pero creo que va a quedar mejor con la junta blanca. Igual me estoy equivocando, pero ahora mismo, tal y como lo veo así, pues creo que si esta zona de aquí estuviera blanquecina, se vería más la piedra y al marcarse más la piedra quedaría más bonito. No lo sé. Igual me estoy equivocando. Luego vosotros me valoráis si lo hubierais dejado así o cuando esté pintado, pues creéis que queda mejor pintado. Ya veremos. Me he puesto chanclas justamente para eso, para no mancharme las bambas de pintura porque ya venía con la intención de hacer esto. Solo pido luego no arrepentirme, por favor. Quien no arriesga, no gana. O no es así. Y quien tiene manos, se equivoca. Yo sé que soy hiperpesada, eh. Mira que le doy vueltas y vueltas porque podría simplemente decir, mira, pues lo dejo así y chimpum y se acabó. Que por cierto, de aquí a nada es mi cumpleaños, güey. Cumplo 29. Así que voy a aprovechar las velas y los globos que usamos para el cumpleaños de mi abuela que como cumplía 92, pues del revés son 29. No lo hemos ni deshinchado, imaginaos. Está mi abuela aquí que va a ver qué tal, cómo va quedando. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues así también queda mejor, sí. Se ve más. Ahora tú lo ves que queda bien, sin eso blanco quedaba bien, pero ¿qué pasa? Cuando ponga el suelo de color marrón, se va todo más en marrón. Se va exactamente. Sí. ¿A que sí? Sí. Yo creo que así se ve más la piedra, se distingue dónde está mejor, porque ahora se ve mitad blanco y mitad sin blanco. Sí. Lo que pasa es que te estás buscando mucha faena. Yo creo que ahora sí, tal y como está quedando ahí, yo creo que os lo he indicado. ¿No? Sí. Y mirad quién hay por aquí. Que no metas la patita encima de la pintura. Uy. Uy, usted está mal, si no lo he manchado el piso. Hay un montón de mosquitos, se me ha apagado lo de los mosquitos y... ¿Y no tienes un mechero por aquí bajo? No, lo iba a subir ahora. No, lo iba a subir ahora. Y ahora mismo he vuelto de comprar esto, que son unos niveladores, bueno, es un kit de nivelación para el suelo, ya que ahora es al mediodía y entonces hay menos gente, si no se llena muchísimo. Me ha costado cerca de 40 euros, pero lo cierto es que va súper bien y si no lo uso es probable de que alguna quede un poco torcidilla, así que es necesario. He puesto esto para los mosquitos. Voy a encenderlo a ver si prende de una vez, porque esto le cuesta un poquito. Lo cierto es que con esta chimenea tenía muchísimas dudas, no sabía qué hacer y probablemente la voy a dejar tal y como la veis. Es cierto que se ve más antigüilla, es lo que más resalta, pero yo creo que si le pongo unos troncos bonitos, la arreglo un poquito y demás, pues bueno, va a quedar también algo rústico, que desde luego esto es de origen, origen, porque vamos, la limpie y ha quedado algo más limpia de lo que estaba y no es que esté perfecta, pero poco más podemos hacer aquí, la verdad. Y mirad desde esta mañana ¿quién me está siguiendo aún? El torc está tumbado aquí, no vaya a ser que me vaya, ¿eh? Como me he ido de vacaciones, ahora que estás esperando a ver si me vuelvo a ir, ¿no? Pero claro, a dormirme voy a ir a casa, claro, lo entiendes, ¿no? Sí, te enfadas. ¡Hola! Lo cierto es que al principio no lo tenía muy claro, os he dicho que valoraría al final si merece la pena o no, si me gusta más como estaba antes o como está ahora y lo cierto es que me gusta bastante más ahora. No sé qué opinaréis vosotros, pero el hecho de ponerle blanco da más contraste con la piedra y entonces se ve muchísimo más, se ve más ubicada la piedra. De la otra manera parecía pues todo un poco montaña, pero como rocosa, ¿no? Así queda más perfeccionado, se ve un mejor acabado y no sé, yo estoy muy contenta, mi abuela también que ha bajado y lo ha visto. Así que nada, feliz porque al final ha merecido la pena. Vamos a enseñar el cactus este tan chulo que tienes por acá, ¿no? Que parece un abanico. El otro día me vino a saludar una vecina cuando vivía en Barcelona, que teníamos muy buena relación, y me trajeron un cactus, pero que yo no lo había visto nunca, parece un abanico. Dice que le habían dicho que nada más se riega una vez al año, pero no puede ser, será al mes, o a lo mejor no lo entendí bien. Me hizo mucha gracia porque resulta que se lo pasó muy bien y la amiga, como no tiene móvil, igual que tú, te mandó una carta, te estás manuscrita, ¿no? Sí, bueno, me la ha mandado hoy. ¿Qué ponía en la carta? ¿En plan, escrita a mano o en ordenador? No, escrita a mano, como antiguamente, escrita a mano, y que se lo pasó muy bien el día que subió. Yo también me alegré mucho de verla porque éramos muy buenas vecinas. Bueno, pues ya está, yo creo que ya nos hemos entretenido un poquito ahora a trabajar, ¿no? ¿Se ha dicho? Bueno, eso seas tú, que yo desde las 6 y media que me he levantado aún no he parado. Y es el turno del suelo, que está increíblemente sucio, y es que aparte, esta zona está tan bonita y tan bien acabadita, y el suelo tan asqueroso que vaya contraste. Para quitarlo, va a ser un poco aventura. Tengo por aquí una espátula, que lo que voy a hacer va a ser ir rascando así hasta quitar todos los pegotes y luego le pasaremos aquí un fregao. Sobre todo lo más importante es aquí, que va junto con la pared, que no vaya a ser que quede un poco desnivelado. Básicamente el suelo tiene que quedar limpio porque si no, no se adhiere bien el mortero cola, que es el que vamos a poner para enganchar el suelo. Mirad si hace calor. ¿Cómo está Thor? Voy a orientarlo el suelo para ver qué tal queda. Como la pared no está completamente recta voy a tener que ir jugando con aquí para luego ponerle el zócalo porque si no, no va a quedar bien. Mirad, al probarlas he visto que esto de aquí sobresale un poco y entonces hace que esta quede un peli hacia allí y si os fijáis no queda completamente nivelada. Aquí se ve más estrecho y aquí más ancho. Pero qué bonito va a quedar el suelo madre mía. Miradlo con un poquito más de perspectiva. Qué chulada. Voy a sacarlo todo y a picar los sobrantes. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Ahora ya podemos empezar a colocar el suelo pero lo haremos mañana. ¿Cómo está quedando? Muy limpio y muy bonito queda. Y cuando me has dicho que ibas a pintar eso en blanco en las junturas yo pensaba que iba a quedar un pegote pero no. Está quedando bien porque resalta más lo que es la piedra rústica. Queda muy bonito, queda muy bien. ¿Te lo imaginas ya acabado o no? No, todavía no. Hasta que no vea el suelo puesto, la mesa y las sillas alrededor y todo eso aún no me lo imagino lo bonito que va a quedar. Y el cuadro que hiciste es que lo estás guardando para ahí. Muy bien, pues nadar a merendar y hasta mañana. Mi abuela con las plumas de pavo que son de la vecina que se han ido volando. Son las ocho y media de la mañana pero podrían ser perfectamente las seis porque estoy reventada. Tengo mucho sueño. Y hoy lo que vamos a hacer va a ser colocar, bueno, empezar a ver si conseguimos hacer más de la mitad el suelo. Ayer os comentaba cómo lo iba a colocar y me olvidé de explicaros por qué va a ir así y no así. Y es que la estancia es rectangular pero lo cierto es que si quitamos el trozo de la chimenea es prácticamente cuadrada. Entonces, me gusta más cómo queda el suelo a la revés de cómo están colocadas las vigas. Y si os fijáis las vigas van así, entonces el suelo tendría que ir así, como os dije ayer. Voy a darle un último fregadillo. Empezaré la colocación por este lado ya que así me podré ir yendo hacia la puerta. Y el mortero que voy a utilizar va a ser este de aquí que es el cemento cola flexible de Beysier. Se me acaba de romper la mascarilla. Me cago en la leche. Ahora sí, ya estamos listos. Que por cierto, no sé dónde está Thor. Este cemento cola flexible es para la colocación de todo tipo de baldosas cerámicas incluso grandes formatos ya sea paredes o suelos tanto en interior como en exterior. El tiempo de secado es de 6 horas es de color blanco. Voy a orientar las baldosas antes de colocar el mortero así luego evitaremos errores. ¿Por qué me he decidido a poner baldosa y no otro tipo de material? Pues básicamente porque está al lado el fuego y queremos evitar sustitos. Si os fijáis voy a tener que dejar un huequecito más ancho aquí y por aquí porque en aquella zona me toca justo y es que la pared no está completamente recta. Así me aseguro pues de que no va a quedar torcida y que por aquí se va a ver bien y luego por allí me va a acabar en la ponchinchina. la primera hilera siempre será la más difícil y ahora vamos a por el kit de nivelación que compramos ayer. Estas son las piezas que se colocan para nivelar. Este sería el milímetro que le vamos a dar de separación. Esta es de un milímetro pero hay de todas las medidas. Esta pieza triangular lo que hace es colocar así y al hacer presión pues la deja completamente nivelada la placa. La primera con la segunda digámoslo así. Que la placa quede lo más limpia posible con el mortero porque es que luego para quitar el mortero una vez está seco de la placa no es que vaya mal es que va fatal. Una cosa súper importante es comprobarlo con el nivel. ¡Hala! La siguiente Sí, sí no me mires así que eres tú. No es que haya puesto muchas veces suelo cerámico pero bueno las pocas que lo he ido colocando he ido mejorando algunas cosillas ¿no? Por supuesto que no estará ni de lejos perfecto a medida que se van haciendo las cosas pues vas aprendiendo detallitos. Como os dije en otro vídeo tenemos un grandísimo proyecto entre manos que muy pronto vamos a empezar bueno voy a empezar que este proyecto lo voy a hacer yo sola y me viene fenomenal colocar cerámico porque así lo voy a practicar y viene este aparatito vale y ahora nos encontramos que aquí va un trozo no va a caber entera así que la vamos a medir hay dos opciones de cortar una sería con la radial y otra opción sería cortarla con una cortadora de baldosas que ahora veréis veamos esta cortadora va súper bien es hiper antigua pero lo cierto es que aguanta muchísimos años vale estoy planteando un invento nuevo así que si me sale bien os lo voy a contar la verdad es que no sé si se puede ni si va a quedar bien pero para eso estamos para probar las cosas se ha partido mal no vaya merduque no todos son malas noticias se ha partido mal pero es salvable fijaos que la línea va por aquí podría darle un golpe de martillo que se rompiera o podría darle un golpe de martillo y que se parta toda la plata intuyo que la voy a liar pero bien no lo he intentado posponer pero me temo que voy a tener que hacerlo con la amoladora me voy a poner pantalón largo encima del corto porque me da miedo que me vaya a saltar algo con esto sí que me pongo gafas mascarilla me hago la coleta etc etc bueno recto lo que se dice recto no está vamos a ser sinceros esto está más torcido que para qué pero antes vamos a comprobar que esté bien porque no vamos a estar aquí haciendo el tonto cágate pedrín que ahora no entra te lo puedes creer ay porque hay una piedra que sobresale un pelín más aquí hay algo que sobresale veamos va que se me va a hacer la hora de comer al final ya me está entrando la mala leche ay por dios que ha entrado no me lo creo lo cierto es que la primera que hemos utilizado la cortadora va súper bien el problema es que tiene que ser cortes rectos he intentado que sirviera para el otro tipo de corte pero ya hemos visto que no puede ser si tiene que ser un corte inclinado pues me temo que vais a tener que hacerlo con la amoladora no fastidies que te hemos probado antes vale madre mía esta se ha resistido pero bien aleluya ya tenemos toda la primera hilera bueno y ahora vamos a por la siguiente tirada de baldosas que esta ya debería de ser más facilita y esta la cortamos ayer para probar la máquina de corte madre mía que aquí la vamos a tener que cortar también en teoría esta está cortada a la mitad pero cual es el problema como la pared no está nada a nivel voy a tener que cortar este trocito de aquí voy a probar de taparlo a ver si con un zócalo se taparía vamos a fingir que esto es un zócalo si os fijáis si esto fuera el zócalo y básicamente lo vamos a tapar así que la vamos a colocar tal y como está la parte cortada hacia la pared estupendo creo que me va a dar el mortero para hacer una más y luego para desayunar aunque hago desayuno intermitente estoy entrenando y esas cosas poniéndome un poco en forma para la reforma pero hoy me lo voy a saltar el ayuno no sé si con lo que me queda aquí me llegará para la siguiente espero que sí para no tener que hacer más cantidad creo que no se ha explicado por qué he colocado primero una media para que no queden todas a la misma altura una al lado de la otra sino para que quede pues una línea entre medio de cada una de las baldosas de la primera fila digámoslo así mata juntas podríamos decir al final he optado por esta opción aparte de por votación popular sobre todo de mi familia que les pregunté también también era la opción más sencilla así que es cierto que la otra me encantaba y creo que hubiera quedado súper chulo pero es verdad que muchos de vosotros me dijisteis que quedaría mejor en un espacio más grande esto se va viendo genial no es porque lo coloque yo pero qué bonito está quedando madre mía ¿habéis visto esta maravilla? hoy 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 cuando venga mi abuela cuando venga me va a decir pero no está acabado el suelo es que las cosas parecen más rápidas de lo que son yo a veces calculo y digo esto me va a llevar una hora y luego me lleva tres días me parece que con todo el sobrante que estamos sacando voy a tener para colocar esa última pieza y dejar ya acabada la segunda hilera madre mía acabo de descubrir que si colocamos la paleta así y vamos haciendo así lo va dejando justo a ram esto es genial no lo sabía me iba a disponer a cortarla bueno a medirla y a cortarla pero sinceramente son las 10 y 32 voy a desayunar porque igual se hacen las 12 del mediodía así que nos vamos a desayunar apagamos todas las luces tarda 6 horas en secarse el mortero así que no creo que vayamos a tener problemas y mirad quien tengo por aquí cuchi cuchi que estás tomando el sol no tienes calor con la calda que pega aquí creo que acaba de llegar además mi abuela ahí se encae el toro le cuesta un poco subir pero no lo quiero coger porque luego no sube y claro si no hay nadie pues luego no puede subir mira como se rasca ahora como el otro día fue el cumpleaños de mi abuela y ha invitado a mis tías a merendar voy a hacer un una tarta de queso que la hicimos el otro día y como estaba ya la tarta de queso buenísima estaba muy bien además estaba muy bien porque tampoco no estaba muy empalagosa yogures una cucharadita pequeña de azúcar cinco quesitos tres huevos y dos cucharadas de maíz harina de maíz refinada una vez todos los ingredientes uy 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 que se me escapa y ahora en el horno aproximadamente a 180 durante una media hora en esta tremenda pintaza acaba el pastelito y aprovecho para saludar bueno saludamos a Mario Méndez que es un nene de seis años que ve nuestros vídeos y nos hace muchísima ilusión así que nada un besazo súper fuerte pareces un bebé con ese cojincito me dejas a ver lanzarlo una dos y tres te lo lanzo otra vez o no pues se ve que no ya puedes entrar mi abuela va a ver por primera vez dos líneas de suelo puesto qué bonito quedará qué bonito quedará muy guapo que va a quedar menos mal que has puesto eso en blanco porque si no si hubiera quedado todo demasiado marrón demasiado beige así queda más resaltado así que lo tienes que poner así con cemento este sí que son baldosas ah bueno es verdad que no es madera aquello de la madera que es la baldosa parece madera pero es baldosa es baldosa estoy deseando acabar por verlo puesto y por acabarlo oh caón la leche vale la cagada con el otro ha sido de no ponerle aquí algo debajo para que no se caiga y se parta madre mía por los pelos que no se me parte esta también pero ojo mirad que esta me ha quedado muchísimo mejor que la primera vamos la primera estaba totalmente tuerta y esta está oye bastante bien estos cortecillos así los hace la moladora el disco que ya está un poco gastado y ahora voy a hacer más mortero le añadimos el agua siempre se me olvida pero a la siguiente ya me acuerdo como no encuentro el martillo de goma le pongo esto así para que haga blandito le doy con el martillo normal es mejor con el de goma pero bueno para la siguiente vamos a poder aprovechar esta que es el retal del anterior vamos a medirlo cada vez me quedan los cortes mejor hemos empezado fatal pero oye va mejorando la cosa lo cierto es que este mortero para colocarlo es una maravilla he trabajado con varios morteros y este me gusta muchísimo sobre todo para colocar suelo sobre suelo tiene que ser mortero flexible no puede ser un mortero cualquiera ahora toca una media que me viene fenomenal porque creo que con esto ya acabo y me subo a hacer la comida pues vamos a parar a comer y esto es lo que ha preparado mi abuela tenemos en el microondas una cosa puesta ahora os la enseño es un invento que hice el otro día y esto es ensalada y de segundo unas alitas de pollo que tienen muy buena pinta a ver si esto ya está lo hice ayer bueno aún le queda un pelín son huevos yo creo que serían como escaldados o algo así no sé muy bien le hace falta un minutillo más y por aquí tenemos las alitas de pollo con súper buena pintaza y ahora pues ya vamos a continuar con el suelecito madre mía estoy chorreando a mares que barbaridad a ver como hacemos con este ole está así mirad que corte más limpio he hecho bueno pues he repetido la plantilla ya que era un poco corta la otra ¿cómo lo ves? muy bonito queda pues sí está exitoso ¿cómo es la palabra que te gusta a ti que a todo el mundo le encanta? ¿chupitín puede ser? ay no sé no me acuerdo si me dicen esto está chupitín ¿chupitín? o está ay no me acuerdo es que yo digo cuando me salen las cosas me salen después si tengo que repetirlas no es en el momento está chupi que chupi ¿no? vale ahora me gusta te gusta más chupi que chupi pues te voy a poner ahora en un escaldeo ¿cómo se llama la cabaña? los seguidores pusieron varios nombres y me quedé con uno de la cabaña ¿te acuerdas? estábamos aquí justamente hablándolo ¿recuerdas aquel nombre? no voy a decir que sí ni un poquito no te hago un poquito refrescar la memoria empezaba por ya ya pues no la yal no no ya ya la la yaya no ya ya la ya ya la ya o algo así bueno pero es que es un nombre muy raro ¿y qué significa? pues ya te lo expliqué pues ya me acuerdo y entonces lo has puesto ¿cómo lo has dicho? es una cosa muy rara venga vamos a hacer una cosa a ver vamos a ponernos serios aquí vamos a pensar un nombre que te guste aquí para llamarle a la cabaña que no sea yalandia porque es muy difícil para ella sí no sé ahora qué nombre poderle poner yo creo que el que me dijiste tú es que era la yar la yar la yar es la casa en catalán es la yar sí pero no representa ninguna gran cosa la cabaña la cabañita para que sea como más diminutivo sí más pequeño la cabaña la cabañita o la cabaña la cabaña del recuerdo uy eso es muy largo bueno pues la cabañita cabañita cabaña mejor no la cabaña la cabaña sí queda más fino porque ahora es más elegante antes era la barraca porque nada más metían que venga trastos ahora la cabaña es una frase más más bonita más guay así que no te gusta yayalandia bueno no entiendes el significado y ya colocando estas para el siguiente día me voy a despedir de este vídeo y en el siguiente nos vemos con el resultado final hasta el próximo vídeo bueno pues esto ya lo tenemos guau mira me se ha puesto carne gallina no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones